Encargada de la construcción de pistas en Alto Trujillo, está siendo víctima de extorsiones. Vamos a conocer mayores detalles a continuación de la siguiente nota. De esta manera, personal del UDEX destruyó tres cartuchos de dinamita que fueron dejados en el portón del Centro Pastoral Cristo de la Salud, ubicado en el barrio 2 de Alto Trujillo. Dentro de una bolsa plástica se encontraba el material explosivo y una carta donde se exigía la empresa Calep, encargada de la construcción de pistas del sector, la cantidad de 80 mil soles. Son tres cartuchos de dinamita, es un artefacto explosivo real, tres cartuchos de dinamita, con una mecha lenta y un detonador. Han dejado una carta extorsiva a esta empresa, que tal que le piden buena cantidad de dinero, hay un número telefónico, y a eso se va a encargar el personal de investigación de la comisaría para hacer el rastreo y poder llegar a las personas que se están dedicando a esta extorsión. El encargado del Centro de Ayuda, Carlos Urrisa, manifestó que es la primera vez que sucede un hecho similar, y que esta situación se daría porque desde el último jueves que se inició la obra de construcción de pistas y veredas del barrio 2, vienen prestando los ambientes del local, como almacén de herramientas y oficinas de la empresa constructora. Yo sospecho que es debido al proyecto de pistas y veredas que se inició el jueves, el jueves pasado, se puso la primera piedra y entonces empezaron ya el mismo jueves a hacer la remoción de la tierra para ir preparando ya el terreno para las pistas y veredas. Son más de 20 años que los pobladores de Alto Trujillo vienen anhelando contar con pistas y veredas, y después de tantas dilataciones en el proceso, se comenzó la semana pasada con la ejecución del proyecto, con un presupuesto de 5 millones de soles, de los cuales los delincuentes pretenden sacar provecho. Bien, y eso es lo que vamos a hacer.